Pueblito de mi entre ríos Que dichas me hacen volver Por tus calles polvorientas A los recuerdos de ayer Ya no está la vieja casa La bomba, el trompo, el jaguel Ya no está la madre selva Que niño me vio correr Ya no está la madre selva Que niño me vio correr Si la partida es otoño Primavera quiero ser Quiero gritarme en tus costas Quiero volver al ayer Pueblito de mi entre ríos Como quisiera volver Me saludaban los cardos Floridos del cañadón Y en las barrancas quedaban Los rojos rayos del sol Estoy de vuelta en mi pueblo Qué pena volverlo a ver Mi madre ya no es la misma Mi padre no lo encontré Mi madre ya no es la misma Mi padre no lo encontré Si la partida es otoño Si la partida es otoño Primavera quiero ser Quiero quedarme en tus costas Quiero volver al ayer Pueblito de mi entre ríos Como quisiera volver Por la piso La piso Música Música